Hola que tal, hoy es Juan Miguel Guayadarra de Parabona del Cataracto de Noticias, es un encuentro en la que es considerada la lingüística de Centroamerica, la de la valía de Tela, una arena tranquilita, llena de alegría, de paz, ver que toda la gente aquí es muy aligable y sobre todo porque es un lugar emblemático para venir a hacer turismo sobre playas. Además les quiero hablar que hay una canción maravillísima que dice de la celda, de la, de la, de la huacica, que obviamente identifica a este lindo puerto y lo más lindo de ustedes. Quiero invitarles a los que conozcan a un lugar precioso en Honduras, a Tierra Villa, para construir la ciudad de Andalucía.